¡Fuera! 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 ¡Fuera los ciudadanos! ¡Viva el lunes! ¡Y nos vamos a manifestar! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos! 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 Al fin, aquí es la iglesia de Amor. Una no puede pensar, bailar y ser hombre. Y para él a más afectados. Y yo me lo quiero. Así que yo les quiero. Amor. 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 En la nueva sociedad, ¿quién es YouTube? ¿Quieres?